Luna, Armas Tú, que le quita la tristeza a mi corazón Y que ayuda a levantarme con más que emoción Llena alegría mi vida, llenándola de armonía Bendición Hoy, la parte bella para mí es especial Ella es dulce, ella es alegre, ella es pura bondad La que mi alma enardece, la que cambia ilusiones Realiza Eres tú, eres tú La reina de mi castillo que tanto esperé Una ilusión perfecta que me hace a mi volar Amor, esa eres tú Eres tú, eres tú Esa luz que brilla en noches de oscuridad La paciencia que se agota cuando ya no hay piedad Amor, esa eres tú Amor con sentimiento O sea, esa es una mención Luna, Armas Amor con sentimiento 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 Gracias.